El Espíritu Santo Porque no entendían que era Jesús el que allí estaba El barco se agitaba y la tempestad más fuerte quedaba Y el miedo los aterrorizaba No sabían más lo que hacer Dijeron vamos a morir Pero muy de cerca Jesús los acompañaba Cuando Jesús entra en el barco Un milagro acontece Él calma la tempestad hasta el viento le obedece Él llega y trae bonanza Donde no hay esperanza Él es así como lo hace Él llega de repente Sorprende a mucha gente Haz milagro acontecer Para mostrar su poder Para confundir la mente humana Para recordarte que te ama Y la tempestad va a guardarte El barco se agitaba La tempestad más fuerte quedaba Y el miedo los aterrorizaba No sabía más lo que hacer Dijeron vamos a morir Pero muy de cerca Jesús los acompañaba Cuando Jesús entra en el barco Un milagro acontece Él calma la tempestad hasta el viento le obedece Él llega y trae bonanza Donde no hay esperanza Donde no hay esperanza Es así como lo hace Él llega de repente Sorprende a mucha gente Haz milagro acontecer Para mostrar su poder Para confundir la mente humana Para recordarte que te ama La tempestad va a guardarte Si Él está en el barco Puedes quedar tranquilo Puedes dormir tranquilo Si Él está en el barco Puedes quedar tranquilo Puedes dormir tranquilo Si Él está en el barco Puedes quedar tranquilo Puedes dormir tranquilo Si bien está en el barco Puedes quedar tranquilo Puedes dormir tranquilo Cuando Jesús entra en el barco Un milagro acontece El calma tempestad El vento le obedece Llega y traga un sol Donde no hay esperanza Es así como yo hace Vendiga de repente Sorprende mucha gente Haz milagro acontecer Para mostrar su poder Para construir la mente humana Para recordarte que te ama En la tempestad va a guardar Llega y traga un sol Oh no Oh no Oh no Oh no Oh no Oh no